Es complaciente escuchar a la gente contar su historia de cómo se acercaron a la lectura a través de sagas literarias. Personas que empezaron leyendo El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, Caballo de Troya, Harry Potter, Crepúsculo y desde entonces se acompañan de algún libro. Estas lecturas representan un ejercicio de aprendizaje. La cada libro un escenario distinto donde se mueven los personajes, poniendo a prueba la memoria del lector. Además, las sagas contemporáneas son un entrenamiento a la paciencia, debido a que no todos los libros han sido publicados y se debe esperar a que salga el siguiente. Claro, con la esperanza de que no se muera el autor. Por otro lado, hay libros que salen al mercado en tomos o volúmenes, como la trilogía de Nueva York, publicada entre 1985 y 1987 por el estadounidense Paul Auster. Se habla de esta como una reinvención de la novela policíaca por parte del autor, que no deja de lado de elementos distintivos como la intriga y el terror. Si hoy de cristal abre la puerta para adentrarnos en un juego de personajes y personalidades de esta serie, y es que Daniel Quinn, protagonista de la novela, se ve envuelto en un constante cambio de rol. Originalmente se trata de un escritor retirado, pero que continuó escribiendo novelas de detectives bajo un seudónimo. Es una de esas personas que piensan demasiado las cosas, no omiten detalle y buscan llegar al fondo de todo. De tal manera que para poner fin a una serie de llamadas equivocadas que recibía, se hace pasar por el agente Paul Auster. Y así toma el caso de Peter Stillman, un hombre que durante su infancia fue encerrado por su padre como parte de un experimento sobre el lenguaje. Daniel pone en práctica la astucia de Max Wok, detective principal de sus novelas. Disfraces, trampas, persecuciones, cuadernos especiales con anotaciones en clave, entrevistas, todo lo que sea necesario para proteger a Peter. Sin embargo, superado por las circunstancias y con la razón atrapada en un callejón, decide buscar al verdadero investigador Auster, a riesgo de que el caso se salga de control, pues todo se ha convertido en especulaciones. Ciudad de Cristal nos deja un campo minado de pesquisas para lo que serán fantasmas y la habitación cerrada, complementos de esta trilogía. Hasta la próxima.